Un año más para la Emérita, su presente no cambia y su futuro es incierto. Si la reina Sofía pudiera elegir, quizás habría escogido una vejez mucho más feliz que la que vivía, especialmente porque sus cumpleaños son cada vez más solitarios, privados y sin la pompa de otrora cuando era la cabeza institucional junto al rey Juan Carlos y sus deseos eran órdenes. Este 2 de noviembre celebra sus 84 primaveras entre preocupaciones y dudas sobre el futuro, pero consciente sobre su rol como reina emérita, única condición que se mantiene intacta, además de su contribución con las causas más nobles y su irrenunciable amor por la música, las artes, la naturaleza y su familia. Aunque no parece recibir la misma, la madre del rey Felipe soñó en algún momento con una familia feliz, donde estaría rodeada de sus nietos los fines de semana y almorzaría con sus hijos en la zarzuela. El panorama actual indica que esto no sucede ni sucederá a futuro y, en silencio, ella se contiene. Son demasiados frentes abiertos a nivel interno y la verdad es que su tirante relación con la reina Leticia es lo menos que podría preocuparle ahora. Tristemente, lo que vimos en Palma de Mallorca fue un paripé. Aunque debemos aplaudir el esfuerzo de ambas por casi engañar a la prensa con sus relaciones renovadas, dos meses después, en los premios Princesa de Asturias, la frialdad entre ambas fue absoluta. Por alguna razón, la reina Sofía queda siempre relegada del núcleo duro de los Borbones, especialmente porque la consorte actual se escuda en el exceso de atención a sus hijas, Leonor y Sofía, para no coincidir con la suegra siquiera entre miradas. Fue un ardor en la vista contemplar este triste cuadro en la celebración de la entrega de premios. La reina Sofía se despidió de doña Leticia y sus nietas lanzando un mensaje al aire y medio inclinando el cuerpo en actitud tipo «Me retiro para no estorbarles que la pasen muy bien», mientras que el rey Felipe intentaba consolarla tímidamente, un gesto que además repitió la princesa Leonor sin éxito alguno. La indiferencia duele, y mucho. La indiferencia duele, y mucho. La indiferencia duele, y muchas. La indiferencia duele, y mucho. La indiferencia nueve La indiferencia mascha, el aríp Gracias por ver el video.